Hola que tal amigos, saludamos a toda la familia venezolana a esta hora, 2 y 15 minutos de la tarde iniciamos nuestro punto de encuentro de este lunes cargado con muchísima información como todos los días y lo vamos a hacer con un contacto en vivo y directo aquí en nuestra ciudad capital, específicamente en el Parque Bolívar ahí vemos a nuestro compañero Asdrúbal López Graf está en el tercer congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha dado cobertura desde el día de ayer Asdrúbal, cuéntanos cuál es la experiencia y qué es lo que se está viviendo el día de hoy desde el Parque Bolívar Hola Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti el día de hoy la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela continúa con su tercer congreso a propósito de su décimo aniversario pero además el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Dirección Nacional realiza su acostumbrada rueda de prensa vamos a estar escuchando palabras de Héctor Rodríguez, integrante de la Dirección Nacional de la Tolda Política Bueno, buenas tardes toda Venezuela queremos saludar a todo el pueblo venezolano desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy se llena de alegría y de emoción al ver a su juventud que está reunida acá en el Estado Miranda, en el Parque Bolívar en su congreso, su tercer congreso hoy todos los miembros de la Dirección Nacional hemos decidido hemos decidido venir acá al Congreso de la Juventud a hacer nuestra reunión ordinaria de todos los lunes mientras los muchachos, las muchachas debatían, discutían nosotros hemos hecho nuestra reunión de trabajo porque queríamos acompañar queríamos reconocer públicamente lo orgulloso que se siente el partido de tener una juventud tan valiosa tan trabajadora, tan disciplinada tan militante como es la juventud del partido y transmitirle, muchachas y muchachos el mensaje de nuestro presidente de amor, de reconocimiento cuente esta juventud bolivariana, chavista y cuente toda la juventud de Venezuela con el presidente del partido Nicolás Maduro Moro y con su Dirección Nacional para abrirle los espacios hoy en la dirección aparte de admirar, de reconocer de compartir con nuestra juventud también hemos trabajado en distintos temas que queremos informar al país el primero que queremos informar es nuestro rechazo absoluto a las acciones de intervención que en los últimos días han surgido de parte de los Estados Unidos se demuestra una vez más que lo que venimos denunciando desde hace tiempo de los intereses militares que tiene el imperialismo norteamericano sobre los recursos sobre el proceso sobre el pueblo venezolano no es mentira así que rechazamos categóricamente cualquier acción de intervención militar política sobre tierras venezolanas estas son tierras de libertadoras y libertadores son tierras donde defendemos nuestra soberanía y nuestra dignidad por eso convocamos mañana a las 9 de la mañana desde la plaza Abrión de Chacaíto hasta la Cante B a todo el pueblo a la movilización a la movilización en defensa de la patria a la movilización en defensa de la soberanía convocamos especialmente a la juventud a defender el futuro la patria la soberanía y al igual que esta marcha hemos dado instrucción desde la dirección nacional para que a partir de los próximos días en las distintas regiones del país también se den movilizaciones estarán las direcciones regionales del partido informando oportunamente sobre cada una de estas movilizaciones pueblo a la calle a defender su soberanía y defender su patria también queremos informar que el día de hoy la dirección nacional ha aprobado ha discutido y ha aprobado los criterios criterios de justicia criterios de paridad criterios de apertura para que la juventud esté presente para garantizar el espacio que como en las distintas elecciones hemos estado garantizando para que haya equidad de género para que los distintos sectores culturales estén expresados para las próximas elecciones de concejales el partido socialista unido de venezuela convoca a la juventud a las mujeres a los partidos aliados convoca a los movimientos sociales a una elección más vamos a consolidar nuestra democracia la democracia protagónica la democracia participativa la democracia que es una democracia real donde es el gobierno el que toma es el pueblo el que toma sus decisiones es el pueblo el que asume el gobierno por eso hemos tomado esta decisión y será transmitida a partir de las próximas horas a través de los vicepresidentes de las 12 regiones alerta a todos los militantes las VCH los CLP las direcciones municipales y estadales para que en respeto absoluto a los criterios que hoy hemos aprobado criterios que defienden el equilibrio de todos los sectores de la diversidad de nuestra militancia para que los consejos municipales también sean expresión de la diversidad profunda democrática del pueblo venezolano que vayan las mejores y los mejores a los consejos municipales y este reglamento por supuesto recoge las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro de garantizar espacios para la juventud para las mujeres para los sectores sociales se sigue consolidando el partido socialista como el partido más democrático de Venezuela igualmente hemos debatido discutido los distintos anuncios las distintas medidas como el plan de ahorro que ha venido informando el presidente Nicolás Maduro y queremos felicitarlo y acompañarlo desde la dirección nacional del partido porque con su sabiduría nos ha puesto nuevamente a la ofensiva no tenemos duda de que vamos a superar la situación de guerra económica y convocamos por supuesto a todos nuestros militantes a todas nuestras militantes a la calle a defender las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro a defender el derecho al pueblo a vivir con dignidad a defender el derecho a precios justos así que toda nuestra estructura toda nuestra militancia va a la calle a acompañar a su gobierno a acompañar a su presidente pero sobre todo a acompañar a su pueblo en esta batalla por la dignidad por la estabilidad económica y por los tiempos de prosperidad que vamos a construir todas y todos queremos desde la dirección nacional felicitar a la juventud por su congreso nos han informado que el 85% de los delegados tienen menos de 25 años a 10 años en el tercer congreso es una juventud que se renueva y queremos darle el día de hoy la palabra al coordinador nacional de la juventud Pedro Infante y felicitarlo a él y a través de él a todas las militancias por ese extraordinario congreso para que informe Pedro de los resultados de los debates de este proceso hermoso de una juventud que se crece de una juventud que ama al país adelante Pedro Infante y bueno en primer lugar felicitar a los más de 1.600 delegados delegadas territoriales sectoriales delegados natos también que forman parte del tercer congreso de la juventud del partido pero que también es en el marco de la celebración de los 10 años de fundación de creación de esta extraordinaria organización la más grande organización juvenil conformada en todos los años de historia política en Venezuela desde aquí nuestro reconocimiento también a los más de 320.000 jóvenes militantes que participaron el domingo 2 de septiembre en la elección territorial de cada uno de los delegados y delegadas en más de 12.000 VCH queremos también agradecerle a la dirección nacional del partido al partido adulto al partido de Chávez al partido del presidente Nicolás Maduro por tanto apoyo por tanto amor por tanto acompañamiento a esta juventud queremos también informar que hemos debatido seis temas en primer lugar el económico programa de crecimiento de prosperidad económica en segundo lugar lo educativo cultural la formación de nuestras nuevas generaciones en tercer lugar el plan vuelta a la patria si la migración la estamos discutiendo nuestra juventud nuestra generación discute todos los temas todos los problemas del país en cuarto lugar el tema comunicacional y las nuevas tecnologías y en quinto lugar el tema organizativo vinculado a la defensa de la patria esos son los temas que hoy discute la juventud del partido socialista unido de Venezuela pero también la ratificación y todo el apoyo al presidente Nicolás Maduro como presidente del partido socialista unido de Venezuela además poner a disposición toda esta fuerza joven militante a disposición del programa de recuperación económica esta semana fue el plan de ahorro en oro una de las medidas pero también el lanzamiento de lo que tiene que ver con el sistema de precios para la gasolina venezolana defender nuestra gasolina defender nuestros recursos que han sido saqueados por años por la oligarquía colombiana por lo que pretenden arrodillar la patria así que desde acá desde el parque Simón Bolívar desde el estado Miranda le mandamos un saludo a toda la juventud venezolana y los convocamos mañana a partir de las 9 de la mañana en la plaza Abrión de Chacahito a una gran movilización nacional en defensa de la independencia de la patria Venezuela es un país libre y lo seguirá siendo gracias a Bolívar gracias a Chávez y gracias a este pueblo hermoso batallador luchador y conquistador de victorias vamos ahora a responder las preguntas de los hermanos y hermanas periodistas si buenas tardes le damos inicio a la ronda de preguntas y la primera la efectúa Andrúbal Grafe por BTV buenas tardes a propósito del plan vuelta a la patria que es uno de los temas que atañe al tercer congreso como se estará haciendo la incorporación de estas personas estos jóvenes que regresan a nuestra nación en los programas de protección social del gobierno bolivariano además del carnet de la patria y otros sistemas por otra parte el día de mañana se estima que se esté realizando un encuentro una plenaria del consejo de derechos humanos de la organización de las naciones unidas por lo cual el grupo de Lima estaba distribuyendo una resolución sobre Venezuela y una supuesta violación de derechos humanos ¿cuál es el posicionamiento del partido socialista de unido de Venezuela en torno a este tema toda vez que muchos de los repatriados vienen de estos países que están denunciando supuestas violaciones de derechos humanos muchas gracias gracias por tu pregunta efectivamente el tema de la migración ha sido uno de los temas que el Congreso de la Juventud ha discutido nosotros queremos respaldar las decisiones que ha tomado el presidente de acompañar a estos jóvenes hermanos que por distintas razones fueron engañados y llevados a estos países a pasar trabajo puede ser que la mayoría de los jóvenes de acá no compartamos las razones pero nos hacemos solidarios y si están pasando trabajo en otros países a nosotros nos duele y haremos en Venezuela todo lo que tengamos que hacer porque regresen a nuestro hogar para abrazarnos con ellos y para construir juntos una paz le decimos a la juventud que emigró por distintas razones que aquí están sus hermanos y que estamos esperándolos para trabajar juntos lamentablemente hay mucha hipocresía todas las cifras de organismos internacionales dicen que Venezuela es uno de los países receptores históricamente de migración y siempre la hemos recibido con mucho amor con mucha solidaridad los hijos de las migraciones europeas de las migraciones latinoamericanas que por razones de guerra o económica viven en Venezuela son hijos de venezolanos nosotros no los tratamos con ningún tipo de racismo ni de exclusión y va a seguir siendo así nosotros somos un pueblo cristiano bolivariano chavista solidario y vamos a seguir tratando con amor por eso nos da mucha indignación cuando países hermanos sus oligarquías tratan de manera racista xenofóbica a la juventud venezolana así que aplaudimos la decisión que ha tomado el presidente sin embargo la mediática internacional este grupo de Lima que además lo conforman los países que mayor migración han tenido en la historia Colombia Perú Ecuador por distintas razones son los países de mayor migración en los Estados Unidos en Venezuela en Venezuela hay una gran comunidad colombiana ecuatoriana peruana que aquí abrazamos como hermanos latinoamericanos que somos como hermanos en Bolívar que somos y hoy son ellos los que quieren declarar una supuesta crisis humanitaria en Venezuela pero en sus migraciones los organismos internacionales los medios de comunicación hacen silencio Venezuela jamás ha tomado este tema como un tema político por el contrario hemos abierto nuestras puertas para recibir a sus hijos y acompañarlos en nuestro hogar como hijos nuestros como hermanos nuestros nosotros rechazamos el uso de esta situación como uso político para tratar de justificar una intervención en Venezuela tienen años intentándolo tratando de generar una matriz de opinión como las que generaron en Libia en Siria en Irak en Afganistán al final lo que le interesa a los Estados Unidos es nuestro petróleo pues aquí hay un pueblo que sabe defenderse que va a defender su dignidad que va a defender su soberanía que va a estabilizar su economía que va a luchar por construir el proyecto de Bolívar el proyecto latinoamericano y estamos más seguros estamos seguros que más temprano que tarde en esos países hermanos llegará el día en que gobiernen sus pueblos y no sus oligarquías y nos abrazaremos como un solo pueblo para construir el proyecto de Bolívar de una patria latinoamericana Venezuela seguirá superando sus dificultades encontrándose y avanzándose al futuro no nos va a detener el odio de la oligarquía y las ganas que tienen de dividirnos la segunda pregunta la fórmula Oriana Flores por LBKM Buenas tardes Buenas tardes Oriana al gobernador Rodríguez tomando en cuenta lo mencionado en su ponencia en este tercer congreso al citar al diario New York Times y el reportaje publicado en días pasados acerca de reuniones secretas que sostuvo el mandatario estadounidense Donald Trump con ex militares venezolanos y la cobertura mediática internacional que se le ha dado a dicho reportaje ¿considera usted que se trata de la apertura de la veracidad periodística de este medio de comunicación o simplemente es una mera acción que pretende jugar un papel contra la misma política que se ha impuesto por Donald Trump y el descontento que existe con la mayoría de la población estadounidense y por supuesto estas políticas sociales y al ministro Infante conocer el mensaje que le daría a la juventud venezolana de la arremetida económica que se ha impuesto contra Venezuela y la juventud y por supuesto esta política que se ha transversado de migración gracias gracias por tu pregunta Oriana efectivamente hemos tomado nota hemos analizado en la dirección nacional este artículo que ha salido de un medio norteamericano entendemos que es parte de las contradicciones internas que tiene Estados Unidos no creemos que sea un respeto a la verdad por parte de los medios sabemos lo capaces que son de mentir de engañar pero si reconocemos que ratifica lo que venimos denunciando y además que ha sido demostrado en la historia no hay golpe de estado en América Latina donde no estén las agencias de inteligencia norteamericana e incluso en Venezuela no olvidemos el golpe de estado del 2002 en aquel momento lo denunciamos y los medios de comunicación dijeron que estábamos mintiendo el tiempo lo demostró como hemos denunciado durante todos estos años que detrás de todo el sabotaje económico de los servicios públicos hay la conspiración norteamericana y bueno hoy sus propias contradicciones lo demuestran esto lo que debe generar no es mayor conciencia mayor unidad entre los venezolanos entre los latinoamericanos mayor disposición de luchar y de hacer realidad el proyecto de Bolívar un proyecto un mundo sin imperialismo un mundo de equilibrio universal nosotros somos un país que sabe luchar que sabe crecerse en las dificultades y no vamos a permitir que toquen el suelo sagrado de Venezuela pero si tenemos la obligación de denunciar la actitud imperialista y rechazar categóricamente los asuntos de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos en paz y en democracia y el pueblo venezolano ha decidido andar el camino de la revolución bolivariana por eso es que mañana estamos convocando a esta movilización le doy la palabra nuestro coordinador nacional de la juventud Pedro Infante la juventud la juventud Gracias.